If you like piña colada Hey que onda vanilones como estan? Ya saben que yo bien contento por estar una semana mas con todos ustedes Como vieron hace poco fui a Baja California y a Los Angeles Y visité los parques de Universal Y acaban de abrir una parte de Harry Potter Ahí probé la cerveza de mantequilla Y pues quise enseñarles como se hacía Sé que ya hay un video aquí en el mandilón Pero pues ya lo tienen un poquito olvidado Entonces vamos a mejorar la receta Si eres fan de Harry Potter no dudes en hacerla ni un instante Queda buenísima, vamos a darle Mandilones les voy a dejar las medias exactas en la descripción Lo primero que vamos a hacer en una olla a fuego medio Vamos a agregar nuestro azúcar, agua, mantequilla Y hay que estarlo mezclando De aquí tiene que quedar un tipo jarabe Pero no queremos que se queme Entonces cuando empiece a burbujear Tenemos que mezclarlo Y vamos a ir agregando los demás ingredientes Nuestra crema para batir Mientras más crema para batir agreguen Más clara va a quedar su cerveza Su butterbeer, perdón Aquí vamos a agregar nuestro ron Nuestro vinagre de manzana Vamos a mezclar todo Después en un vaso vamos a agregar un cuarto de nuestro jarabe Y lo demás de cerveza de raíz Si quieren decorar con espuma arriba Es crema para batir montada Y pueden agregarle un poco del jarabe también Para que sepa dulce Recuerden, si quieren que quede más clara Su cerveza de mantequilla Tienen que agregarle más crema para batir Vamos a probarla La verdad está buenísima No duden en prepararla Y bueno mandilones Eso fue todo por la receta del día de hoy Si te gustó este video No olvides darme una manita arriba Suscríbete a este canal Y quiero agradecer a mis amigos de Jotanarki Por esta playera Está bien chida Vayan a checar sus diseños Les dejo aquí el link en la descripción Y pues nos vemos para la siguiente semana Hey amigos mandilones ¿Cómo están? Yo estoy bien contento de estar una semana más Con todos ustedes El día de hoy nos llegó un paquete Muy especial Desde